Perdona si te daño un poquito Y es que pa' cantarlo tengo que vivirlo Y si no entiendes de aves, de astros, ni de guillos Yo te traigo mi pelo enreado como castigo Nunca se cuentan viajes a medio camino No tengo el cuerpo para costumbre de manta y otro capítulo Hasta un día dolerme y a doler cariño mío No eres tú, soy yo, el mantra del delito Y el problema fue no arder Tú subiéndome la tiranta y yo loca Por quitarme la piel No vas a civilizarme Soy del bello la carne Me iré a morder otra parte de cabeza al vaquero No vas a civilizarme Soy del bello la carne Me iré a morder otra parte de cabeza al vaquero No se deja comida en la mesa si aconseja Que viene el hambre y por jugar te quedas sin cenar Mis pulmones llenos de aire y me asustan las cuevas No estoy pa' besos en las mejillas ni tirones de oreja Porque aquí el problema fue no arder Que en mi espalda ya no llevo marcas El hijo no remove No vas a civilizarme Soy del bello la carne Me iré a morder otra parte de cabeza al vaquero No vas a civilizarme No vas a civilizarme No vas a civilizarme Soy del bello la carne Me iré a morder otra parte de cabeza al vaquero No vas a civilizarme Soy del bello la carne Me iré a morder otra parte de cabeza al vaquero ¡Vamos! ¡Olé!